No nos vamos a engañar. Nos gusta pasar miedo. Es un sentimiento primigenio que surge de lo más hondo de nuestro ser, alimentado por años, siglos y generaciones de temores de diversa índole. Tal vez sea porque el miedo nos hace sentir vivos, segregando una adrenalina que reactiva todos los sentidos y órganos de nuestro cuerpo. Lo cierto es que las expectativas traumáticas y los momentos de auténtico pavor no son para nada recomendables, y en el fondo lo sabemos, pero nos gusta a pesar de todo, experimentar nuevas emociones, ver hasta donde llega nuestro aguante, y afortunadamente en los tiempos actuales sobran maneras de dar rianda suelta a estas emociones, sin necesidad de poner en peligro nuestra integridad física o mental. Muchos de ustedes han jugado variados juegos de terror a lo largo de su vida, pero creo que muy pocos conocerán este juego. Se trata del precursor de la saga de juegos de Resident Evil. Este juego fue creado para la consola Nintendo y se llama Sweet Home. Lo interesante sobre este videojuego es que es considerado por muchos el antecesor espiritual de la saga de Resident Evil, dada la similitud casi fastidiosa entre uno y el otro. Y no es algo deliberado, Capcom utilizó muchos elementos de este juego en Resident Evil. Sweet Home es un videojuego de rol lanzado por la compañía Capcom en el año 1989 para la consola Nintendo. Solo fue lanzado en Japón y está basado directamente en una película de terror del mismo nombre. Como dato curioso, el director de esta película, Kiyoshi Kurosawa, supervisó el desarrollo del juego. Hoy en día es considerado uno de los primeros juegos de survival horror, o al menos parcialmente. El argumento es relativamente amplio, considerando lo limitado de las consolas de la época. Bueno, la historia cuenta lo siguiente. Hace 30 años, un famoso artista llamado Yamamura Ichirou, escondió varias de sus valiosas pinturas en una enorme mansión, antes de desaparecer misteriosamente. Volviendo al presente, un grupo de 5 cazadores de tesoros se disponen a entrar a la mansión. Encontrar las pinturas, dar raza a conocer al público y hacerse ricos y famosos. Sin embargo, cuando entran a la mansión, el fantasma de una mujer desconocida se les aparece y los encierra adentro sin oportunidad de escapar. El equipo entonces tendrá que separarse y encontrar una manera de escapar de la mansión. Claro está que no será nada fácil, ya que la mansión está plagada de incontables criaturas como zombies y fantasmas. Además, la mansión está a punto del colapso, lo que lo hace mucho más entretenido. Poco a poco, el equipo descubre el terrible secreto de la mansión. Los dos hijos pequeños de Ichirou y su esposa, Mamiya, cayeron accidentalmente en un incinerador dentro de la casa y murieron quemados. Desesperada y traumada, Mamiya se suicida después de matar a incontables niños, solo para que sus bebés tuvieran con quien jugar. Ahora, su furioso fantasma vaga por los pasillos de la mansión, incapaz de perdonarse a sí misma. El equipo finalmente llega a la cámara principal donde confrontan a Mamiya a una batalla final, liberando su espíritu así como el de muchos otros niños. En Sweet Home, y como en la mayoría de los juegos de rol clásicos, presenta un sistema de combate aleatorio. El grupo de personajes se enfrentarán en una serie de batallas espontáneas contra diferentes tipos de enemigos al tiempo que exploran la mansión. Si uno de los cinco personajes muere durante una batalla, no podrá ser revivido jamás. Su muerte es permanente. Cada personaje tiene una habilidad especial que ha de ser necesaria para completar el juego. Sin embargo, si un personaje muere durante el juego, se podrán encontrar una serie de objetos que servirán para cumplir el mismo objetivo. Dependiendo de cómo el jugador haya jugado el juego, tendrá acceso a uno de cinco finales posibles. La mayor comparación que se puede hacer entre Sweet Home y Resident Evil es el contexto en el que se desarrolla el juego. Ambos tienen lugar dentro de una enorme mansión, llena de horribles criaturas y puzles que obstaculizan nuestro escape. Sobrevivir es el principal objetivo. Al principio sabes muy poco acerca de la historia del juego. El equipo entra a la mansión buscando las pinturas de un famoso pintor fallecido. La misión se convierte en supervivencia cuando el techo colapsa, bloqueando la salida de la mansión. Y al mismo tiempo un fantasma aparece desafiando a los protagonistas por entrar en su morada. El resto de la información se puede encontrar en notas o diarios de la misma manera como en Resident Evil. Estas notas que funcionan como narradoras del argumento se han convertido con el tiempo en un gran aporte al contexto principal del juego. Y no desvían al jugador de la jugabilidad dándole la oportunidad de ignorar parte de la historia y centrarse en completar el juego. La animación de la puerta abriéndose en Resident Evil fue sacada directamente de Sweet Home, con la idea de llenar el espacio vacío al momento de cargar un área diferente. A Shinji Mikami le encantó la idea, pues decía que así se creaba un efecto de tensión en el jugador. Por otro lado, en Sweet Home comenzamos con 5 personajes, a diferencia de Resident Evil que solo iniciamos con uno. En cuanto a la muerte de nuestros personajes, esto afecta directamente al final del juego, ya que existen 5 finales en total. Esto es igual que en Resident Evil, dado que el final del juego varía de acuerdo a cuantos compañeros de tu equipo logras salvar. Cada personaje solo posee dos espacios en el inventario, una mecánica que hoy en día es un requerimiento casi obligado para definir si un juego es del tipo survival horror o no. Constantemente te encontrarás andando de un lugar a otro, buscando objetos que no te imaginabas que necesitarías para completar ciertos puzles en el futuro. Por otro lado, si comparamos esta temática con Resident Evil, esta limitante fue corregida, y agregaron un baúl donde se pueden guardar armas, llaves y objetos variados para resolver puzles. Los puzles en Resident Evil están sumamente relacionados con los de Sweet Home, tan solo digamos que te encontrarás pulsando y tocando cosas muchas veces. Y así las similitudes van y vienen para un juego de la era de los 8 bits. Sweet Home logra generar miedo con una técnica que aún perdura en la mayoría de los juegos. Si el video fue de tu agrado, no te olvides de darle clic en me gusta y suscribirte.